Hola amigos, bienvenidos a mi canal PuraCiencia, hoy les daré un video diferente, hoy les daré unos tips y trucos a la pregunta más importante que nos hacemos cuando vamos a aprender a realizar nuestro procedimiento de venofunción y es ¿por qué no encontramos las venas? sea que estemos haciendo IV o estemos haciendo extracción venosa. Aquí van mis trucos. No saber dónde encontrar venas cuando vamos a realizar extracción de sangre o IV. Existen muy buenos lugares en la mano, el antebrazo, en el brazo, el área anticubital no es el único lugar que existe. Y para esto puedes ampliar la información con mi video de top 6 de las mejores venas para venofunción. Elegir venas pequeñas, esto puede ocurrir por dos razones, una es porque no sabemos buscar una vena que sea de mayor tamaño, que sea una muy buena para venofunción. Y la segunda razón es porque no sabemos qué aguja utilizar. No preparar la vena apropiadamente, entonces no sabemos qué hacer para que nuestras venas crezcan y sean más visibles, como utilizar el torniquete, también queremos muchas veces calentar el área, dejando que actúe la gravedad a nuestro favor. Entonces para eso debemos bajar el brazo un momento para que nuestras venas empiecen a aparecer y ser más superficiales. Todo con el fin de que nuestra vena sea más visible, no tener confianza y lo importante es practicar y practicar y esa es la única manera de adquirir ese tipo de seguridad. No estabilizar las venas, esto ocurre mayormente cuando las venas son superficiales, como las venas de la mano, que en el momento de insertar nuestra aguja, las venas pueden correrse hacia un lado. No sabemos cómo funcionan nuestros suministros, insumos o materiales para pleotomía. Para esto te recomiendo aprender de todo lo que debemos usar, de todos nuestros insumos que utilizamos en nuestra área de trabajo, según el profesional que seamos. Aprender cómo se usan las mariposas, qué tipo de catétera hay, los diferentes tipos y calibres de agujas que hay, además de muchos de los insumos que utilizamos en nuestra área de trabajo. No saber cuándo usar el torniquete. Al no saber cuándo utilizar el torniquete pueden ocurrir dos cosas. Una es ejercer mucha presión cuando el paciente no lo necesita, cuando el paciente tiene venas muy superficiales, entonces podemos generar que la vena colapse. Lo mismo que ocurriría cuando un balón tiene mucha presión y lo pinchamos, eso mismo pasaría con la vena. O no con el torniquete en personas que realmente sí lo necesitan, en personas que están deshidratadas. Tener pacientes con limitado acceso a venoso. Tener pacientes con limitado acceso a venoso es un factor inevitable y común en nuestros centros de salud. Debido, porque cuando un paciente va es porque se va a hacer realizar examen médico, es porque va a ser hospitalizado o porque va a estar en observación. O sea que el paciente tiene algún tipo de enfermedad. Y en este caso es muy importante tener en presente que hay pacientes que no se les puede encontrar más fáciles venas, prácticamente que no se les encuentra nada y son los pacientes. O que tienen falla renal, falla cardíaca, diabetes, pacientes, pacientes que han tenido quimio, o pacientes que han tenido droga intravenosa. No saber identificar la vena al momento de palparla. Para este caso yo recomiendo practicar con un amigo, con un familiar, con el esposo, con el novio, con un compañero para saber cómo se siente la vena en comparación o con un tendón o con cualquier otro tejido. La característica de la vena se siente súper diferente a esos tejidos. Normalmente es blanda, tiende de sentirse el rebote, está hinchadita. Incluso cuando movemos mucho tiende también a moverse de un lado a otro la vena. Nunca va a ser dura. No hablar con el paciente, no comunicarse con el paciente. Esto influye en muchos aspectos. El primero es buscar tranquilizar al paciente porque normalmente cuando un paciente llega a un procedimiento de beneficio va a estar asustado y si no está asustado de todas formas va a tener algo de tensión. Entonces el ideal no es aumentar la tensión en el paciente sino tratar de tranquilizarlo, conversarle de otras cosas, preguntarle sobre él. O la razón es que muchas veces cuando nuestros pacientes tienen venas difíciles, ellos ya saben que tienen venas difíciles. Ellos se conocen más de lo que nosotros lo conocemos. Entonces en ese caso es bueno preguntarle cuál es el lugar que él prefiere para la toma de la muestra. Hasta la próxima. Espero que les haya ayudado este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. Y no olviden estar atentos a las publicaciones que estamos haciendo en la comunidad de nuestro canal. Allí encontrarán notas de estudios que complementarán cada nuevo tema. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.